Entramos en la segunda parte del programa, es la tertulia de Ágora. Comenzamos la semana, en este lunes 9 de junio, y lo hacemos con fuerza. Como les decíamos, esta noche, tres formaciones políticas. Hablamos de Ciutadans, de Vox y de Podemos. Queremos analizar con ellos los resultados de las pasadas elecciones europeas y sobre todo hablar de futuro. ¿Qué piensan estas formaciones? ¿Cuáles son sus expectativas de cara al próximo año en el que tenemos esa cita con las urnas de nuevo, en este caso municipales y autonómicas? Para el debate que les hemos preparado, nos hemos arropado con la presencia de un periodista, amigo de esta casa, es el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, escribe también en el periódico ABC y conocedor mucho de la política valenciana. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Apasionante el debate de hoy, con tres formaciones a descubrir y analizar cómo han quedado. A descubrir, además, porque son tres casos diferentes. Por una parte, tenemos a Podemos, que fue la auténtica revelación, podríamos decir, de las últimas elecciones. Un partido que superó con creces sus expectativas. Por otra parte, Ciutadans, que las alcanzó. Las expectativas que eran de los eurodiputados. Y, por último, Vox, que se quedó a punto de conseguirlas, pero no llegó. Bueno. Tanto las tres caras. Pues tres caras. Tres caras esta noche. En la tertulia les ponemos cara. Enseguida lo hacemos con un José Enrique Aguar, exconcejal portavoz de la localidad de Beneturser, por Ciutadans. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Contento, satisfecho? La verdad que sí, como decía Héctor, cuando uno tiene una previsión y al final la consigues, pues contento y especialmente agradecido con la ciudadanía que esa respuesta haya sido tan positiva y muy por encima en lo que ha sido votos de lo que esperábamos. Venga. Pues bienvenido. Mucho que comentar, José Enrique. En los próximos minutos seguro que le ponen cara. También es colaboradora de esta casa habitualmente. Hablamos de la portavoz de Vox, Cristina Seguí. Cristina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de haber vuelto. ¿Satisfecha también le preguntaba ya a José Enrique? Bueno, la verdad es que no completamente. ¿Por qué vamos a engañarnos? Hay que ser realistas. Exacto. La verdad es que fue una disilusión. Hemos quedado con el escrutinio final. Estamos hablando de que nos quedamos a mil votos de conseguir un eurodiputado en un partido que nació en enero, el 16 de enero de este año. Con lo cual no solamente nos enfrentábamos al objetivo de una campaña, de la primera campaña, sino a la creación paralela del partido. Es decir, que para lo poco que lleva Vox, bien, pero quizás para las expectativas que se habían hecho. Insuficiente. 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 Bueno, pues gracias también, Cristina, por estar. Le ponemos cara por primera vez. Hablamos de la gran revelación de las elecciones europeas. Ese partido que está tanto que ha dado que hablar. Eso sí, en los últimos días hablamos de Podemos y hemos localizado al portavoz de la Comunidad Valenciana. Hablamos de Rubén Cervantes. Rubén, buenas noches. Hola, buenas noches. Cara de felicidad te veo. Sí, bastante contento. Satisfecho, ¿no? Muy satisfecho. Sinceramente, ¿os esperabais este resultado? Hombre, trabajábamos con una hipótesis política de transformar toda esta indemnización en un cambio y confiábamos muchos en nuestros métodos. Y desde un principio avisábamos que no éramos un partido minoritario, sino que éramos un partido emergente. Bueno, pues mucho que comentar también en los próximos minutos. Rubén, bienvenido a Agora y esperemos que repitas experiencia. Gracias. Héctor, visto lo visto, esto de las encuestas no funciona mucho, ¿no? ¿O qué? Porque aquí veníamos en el previo hablando de las encuestas, expectativas, y al final ha quedado un poco la cosa... Está claro que el bipartidismo ha quedado muy tocado, es lo que se esperaba también. Sí, había un voto oculto que no se descubrió hasta que se supo el recuento realmente. Se sabía que el bipartidismo iba a sufrir un descenso, pero ni mucho menos podíamos suponer, a tenor de esas encuestas, que fuera tan aguzado. También se hablaba de la entrada de Podemos, pero con un diputado o dos, ni mucho menos con los cinco conseguidos. Mientras que UPyD, también sabíamos que iba a crecer, e Izquierda Unida, quizá no han conseguido en su caso, o han igualado las expectativas, no las han superado como en el caso de Podemos, y Ciudadanas también ha sido otra de las revelaciones con sus dos escaños, cuando se esperaba uno. Por tanto, las encuestas nos sirvieron de orientación en cuanto a la caída del bipartidismo, pero no fueron el augurio suficiente para saber la envergadura de esa caída, que ha sido estrepitosa. José Enrique, vamos a fondo. ¿Cómo se interpretan estos datos? ¿Ha sido un voto de castigo el que ha tenido el Ciudadanos al Partido Popular y al Partido Socialista? ¿Empieza a confiar en estas nuevas formaciones? Vamos a ver, yo primero quisiera, porque es muy importante el tema de las encuestas. Las encuestas, todas las encuestas privadas, estaban bastante bien encaminadas, sin embargo, la encuesta que pagamos todos, que es la pública, es la que no ha acertado nada, no ha acertado nada, cuando creo que es la que mejor pagada debe haber sido. Claro, esa encuesta yo creo que iba muy dirigida, especialmente a Vox y a Ciudadanos, diciendo que no iban a sacar representación, porque el Partido Popular lo que estaba buscando es ese voto útil, que al final un ciudadano, cuando va a depositar el voto, quiere que su voto sirva para algo. Entonces, el decir que Vox y Ciudadanos no sacábamos ninguna representación era porque estaba intentando el propio gobierno que la ciudadanía fuera el voto útil y volviera a votar al Partido Popular. Eso no le ha salido, como muy bien se ha dicho. Es verdad que el ganador de estas elecciones es el que más diputados ha obtenido y, en este caso, el que más ha obtenido ha sido, en este caso, Podemos, porque la previsión era uno y yo creo que el gobierno jugaba con eso porque quería a la parte de la izquierda decirle ahí hay una posibilidad y entonces por eso ya les daba esa posibilidad, pero nunca nadie se imaginaba que iban a tener un resultado como el que han tenido. La verdad es que nosotros estamos muy satisfechos porque es la primera vez que se presentaba el partido a nivel estatal, a nivel de toda España y ha sido una respuesta importantísima. No solo en la ciudad valenciana, que han sido 51.000 votos, sino en la propia ciudad o en lo que es la Comunidad de Madrid, que es casi ciudad o área metropolitana, se han obtenido 100.000 votos. Quiere decir que hay un desgaste importante de los ciudadanos con el bipartidismo. Unos al desgaste lo han aplicado yéndose a la izquierda porque han visto que el PP-PSO era lo mismo y algunos han pensado que en sus planteamientos había algo más a la izquierda que creen que los podía representar mucho mejor y otros ciudadanos han preferido irse o más a la derecha, como ha sido con Vox, o quedarse en un espacio de centro, que en estos momentos el PP siempre intentó cuajar todo lo que era el voto de centro y esta vez ha habido personas que han dicho que su voto ya no iba al Partido Popular. Cristina, ¿es cierto que el votante del Partido Popular se ha quedado en casa en estas elecciones europeas? ¿Qué es lo que vengo oyendo hace semanas? Sí, indudablemente, yo creo que es así. Y él comentaba que ha habido un sector de votantes que se ha ido más a la derecha. Yo creo que no es que se hayan ido más a la derecha, es que han votado al único partido de derechas que hay ahora mismo en el espectro político que es Vox. No se puede decir que el Partido Popular, con su política socialdemócrata, sea un partido de derechas. Eso está clarísimo. Indudablemente el país sí que ha dado un giro brutal, inesperado, a la izquierda. Y no a la izquierda del PSOE, que ha querido ser Izquierda Unida. El votante de Izquierda Unida ha votado Izquierda Unida y el votante del Partido Socialista ha votado Izquierda Unida y ha votado a Podemos. Podemos proponga desde mi punto de vista unas propuestas absolutamente inviables basadas en una desesperación a nivel social con el tema de los desahucios y con el tema del ahogo bancario, de la falta de fluidez de crédito totalmente oportunista y con otras cosas muy peligrosas como que el poder tiene que estar en el pueblo y el pueblo puede llevar armas, el otro día llevando guillotinas a la plaza del ayuntamiento. Sí, vamos a entrar en debate porque no quiero que esto se convierta en monólogos. Vamos con el argumento y entramos ya en debate. Rubén, propuestas inviables, sois unos oportunistas, nos decís lo que queremos escuchar. Es que Pablo Iglesias, perdonadme la expresión, ha chupado mucho cámara, es lo que se suele decir y esto como contertulio ha creado... A ver, Rubén. Bueno, yo lo primero decir que yo no creo que haya habido un giro a la izquierda de la sociedad española sino un giro hacia el sentido común. Un giro a volver a recuperar las instituciones que la casta, que una élite financiera, ha secuestrado en interés de una minoría dejándonos a la mayoría de la sociedad, a la gente de abajo, en el paro, en el desahucio sin poder acceder a la educación y a la asignada pública de calidad y dejándonos sin nada. Entonces, ante esto, la gente de abajo, con los que nadie nunca cuenta, con los que nadie nunca espera, ni las encuestas del CIS ni las de los medios privados, nos hemos empezado a organizar, ya lo empezamos a hacer hace tres años con el 15M, seguimos con las mareas ciudadanas y ahora estamos aquí y además estamos para quedarnos y para llevárnoslo todo. Estamos para quedarnos. Bueno, pues esto suena... Bueno, es el argumento de Podemos y hay que respetarlo, lógicamente, por el voto que han tenido. A mí me gustaría saber si se define Podemos como un partido de izquierda, como lo están definiendo desde algunos otros ámbitos, o rehúye esos tópicos, esos posicionamientos de izquierda, derecha por la propia idiosincrasia de Podemos. Yo creo que izquierda, derecha son viejas identidades, que los viejos partidos como que tenemos aquí, aunque sean minoritarios, se encuentran muy a gusto, pero la mayoría de la población lo que queremos es sentido común, queremos trabajar, queremos tener una casa, queremos compatibilizar nuestra vida laboral con la vida familiar, en definitiva, queremos una vida digna y para eso nos estamos dotando de herramientas de participación como es Podemos. Es una herramienta en que cualquier persona, sea de la ideología que sea, mientras que respete los derechos humanos, puede venir a participar y a proponer su ideario. José Enrique, Cristina, supongo que queréis... Vamos a ver, lo que no puede ser es que uno intente decir lo que luego no puede cumplir. En democracia la gente no hay que engañarla, la gente cuando vas a un ciudadano y le haces una propuesta y luego hablaremos de municipales, de ayuntamientos, etc., no puedes decirle que le vas a dar 600 euros y no se los puedes dar. En esta vida hay que tener coherencia, porque decir lo que a todo el mundo le suena bien en los oídos es muy fácil. Entonces, al final, uno cuando no tiene la responsabilidad de gobernar, otros partidos están gobernando y cuando estás gobernando, estás en las administraciones, como mínimo lo que tienes que decir lo tienes que poder cumplir. Entonces, hay cosas que no se pueden decir tan ligeramente, porque al final uno tiene que dar la cara. Y ahora en Europa, los 5 euros de diputados en los 700 se van a perder, pero lo difícil es cuando estás en un ayuntamiento junto a los vecinos, cerca de la gente, lo que no puedes decirles es algo que luego no puedes cumplir. Y yo creo que ahí estáis fallando. Es importantísimo que uno sea coherente con lo que dice. Porque uno puede ser coherente personalmente con sus ideas, pero luego tiene que ser coherente en poderlas transformar y llevarlas a la práctica. Rubén, ¿qué dices al respecto? Estamos deseando demostrar que sí se puede, que podemos gobernar y que en base a herramientas legales que ya existen, como la auditoría de la deuda, una auditoría ciudadana en la que auditoramos toda esa deuda, esa deuda que es el 15% del PIB, liberar todos esos recursos para invertir en créditos a las pymes, en créditos a cooperativas de trabajadores, perseguir el fraude fiscal, perseguir a esa élite financiera que nos está robando 75.000 millones al año. Ahí están los recursos que necesita este país, este Estado, para salir adelante y dejar la crisis atrás. Unos recursos, obviamente, que si son manejados por los de siempre, por los mismos, sabremos a dónde nos conducirán, a más paro, a más corrupción, a más desahucio. Mientras que, por el contrario, si somos la gente por abajo, que con el sentido común utilizamos esos recursos, ¿para qué? Pues para que el carpintero de abajo tenga una línea de crédito pequeñita para poder ampliar su negocio, tener mejores máquinas, tener mejor productividad y poder contratar a dos chavales jóvenes para acabar con ese paro juvenil. Eso es nuestro remedio. Nosotros no planteamos la toma del Palacio de Invierno, planteamos la toma del sentido común en manos de la gente. Cristina. Habéis planteado siempre la toma de la calle y la toma de las instituciones. O sea, que sí que planteáis la toma del Palacio de Invierno. No, no, tomar la calle. Lo público no se puede tomar. Es decir, no es vuestro, es de todos los ciudadanos, independientemente de a quién voten. Ahora, yo te diría que creo que es muy peligroso fundamentar la legitimidad de un partido en esta vieja historia del odio de los de arriba y los de abajo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, independientemente de dónde milite o en qué partido abogue por sus principios, está arriba y tampoco abajo. Bueno, si hubieras en emergencia social... Todos luchamos y tú a lo mejor no conoces mi caso, ni el suyo, ni el de Héctor, ni el de cualquier persona que se pueda sentar aquí. Yo te diría que tampoco estoy escuchando que hables de propuestas por las que habéis abogado vosotros directamente en vuestro programa europeo. Por ejemplo, una es la de dar a todos los ciudadanos, sin condición ninguna, seiscientos y pico euros. Una renta básica, exactamente. ¿Esto es posible? Os pregunto, primero, ¿de dónde lo sacáis? ¿De dónde lo sacáis? Y segundo, quiero saber también si tú tienes coche y tú ahora dejas de pagar la letra de tu coche, tú le has pedido dinero prestado a un banco, ¿esperas que ese banco te vuelva a prestar la próxima vez cuando necesitas comprarte una casa o quieras abrir un negocio? Es decir, tú propones no pagar la deuda a Europa. Una deuda que es ilegítima, que está basada en aeropuertos sin aviones, en circuitos de Fórmula 1 en el que no corren ya ni los caracoles, en hacer grandes megas obras, en los chiringuitos, en la corrupción, en las grandes poltronas que existen en el Estado español. Eso no tiene nada que ver con Europa, eso tiene que ver. Desde que el PPSOE lleva gobernando 35 años en el Estado español. Los recursos existen, ya que con unos impuestos progresivos, los que más tienen, más aporten a la sociedad y ayudan a los que menos tenemos, gente como yo, que llevamos tres años en el paro, que estamos con un subsidio de 426 euros. Yo también estoy en paro. Y además, lo que queremos que se haga cumplir es la Constitución. Nosotros sí que somos constitucionalistas, nosotros que hacemos valer el derecho a la vivienda. Yo creo que ha quedado claro la postura de ambos. No me has contestado de todas maneras. Sí, ya te lo estoy diciendo. Es gastarse el dinero. Ecuador ha hecho esa auditoría y ha liberado muchos recursos. Desde entonces lleva creciendo al 10%. El fraude fiscal, ¿por qué no se persigue en este país el fraude fiscal? Estoy de acuerdo contigo, pero no tiene nada que ver con la deuda. A ver, José Enrique, por romper un poquito. Yo creo que de algunas cosas tienes razón. Yo también cobro 426 de subsidio y se me acaba ya pronto. El tema es que no solo hay que coger y repartir, porque si coges y repartes, al final lo que haces es arruinar más el pueblo, el ayuntamiento, el Estado o la propia comunidad. Lo que hay que hacer es generar, generar riqueza para poderla repartir. Entonces, cuando un ciudadano nos pone en una administración, sea europea o sea local o sea autonómica, al final lo que haces es para que administres como uno administra su casa. Entonces, es muy fácil decir, vamos a repartir, vamos a gastar. Eso lo hemos visto en muchos ayuntamientos, o en la propia generalidad, que han gastado y malgastado y derrochado, haciendo aeropuertos que no hacían falta, haciendo circuitos que no hacían falta. Pero al final, si tú solo gastas y no creas un tejido social, una red que vaya creando riqueza en un país para poderlo redistribuir, al final lo que haces es arruinar más al país. Claro, eso es una diferencia entre nosotros. Nosotros no queremos gestionar los recursos. Nosotros queremos que la gente participe y gestione sus recursos directamente. Pero tendrás que ayudar a las fines, tendrás que ayudar a los empresarios. Tenemos planes de una reconversión en líneas ecológicas de la industria, es decir, vamos a industrializar de nuevo el país, toda la industria. Yo soy del puerto de Sagunto. Hace 30 años el PSOE nos cerró los altos hornos. 10.000 puestos de trabajo que se perdieron, 10.000 parados que estamos en estos momentos en Sagunto. Queremos recuperar el tejido industrial. Por supuesto, sostenible y que sea respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Además, las energías renovables es una apuesta fundamental de Podemos, apoyar a todas las cooperativas que están surgiendo, que desde arriba están legislando contra ellas. ¿Por qué? Porque existen estas puertas giratorias que los políticos profesionales utilizan para entrar en las instituciones, montárselo muy bien y salir el día de mañana bien colocaditos. Bueno, Héctor, un poco conforme va la tertulia, argumentos de Podemos que son un poco utópicos, pero que con argumentos también. Yo creo que son lógicos y que la mayoría de partidos lo suscribiría. También Ciutadans o Vox, el hecho de acabar con el fraude fiscal, el crear empleo, energías renovables. La cuestión es cómo simplemente con los 75.000 millones que comenta el fraude fiscal, evitando que se produzca el fraude fiscal. Anuales, sí, pero primero habría que instaurar los mecanismos adecuados para evitar que se produzca y que sean efectivos. Y luego cómo creas o cómo recuperas los puestos de trabajo de altos hornos, si se reabrieran los hornos y cómo conseguirías que se transformara la energía y que fuera reutilizable, reciclable. Porque una cosa es lanzar proclamas genéricas, que todos estaríamos de acuerdo y que todos seríamos maravillosos. Nadie quiere que haya fraude fiscal, estamos hartos de la corrupción política, pero ¿con qué mecanismos concretos evitas que esa corrupción política y consigues que se queden puestos de trabajo? ¿Cómo creas puestos de trabajo? Primero, necesitamos un banco central europeo que está al servicio de las personas y no de los intereses de las élites bancarias, de las élites que les prestamos el dinero nosotros, de nuestros impuestos, de todos los que estamos aquí sentados, al 1%, al 2% y a nosotros nos prestan al 5%, al 12%, al 13%. Esto es una estafa, claramente. Por eso decimos que tenemos una deuda ilegítima, porque el banco central no nos da el dinero directamente a nosotros. Recursos que generamos la sociedad. Con esto, liberando todos estos recursos, podríamos invertir en una industrialización del Estado español, unidos a otros intereses de nuestra zona, como son Grecia, como son Italia, como son los llamados PIC, los países que, en teoría, sabéis que PIC significa cerdo en inglés. Pues vamos a hacer una salida internacional a la crisis, vamos a unirnos con toda esta gente y con este banco central vamos a financiar todos los proyectos de los emprendedores que hay en el Estado español, que en estos momentos están, sin poder emprender nada, en su casa, en el paro. ¿Y quién decidiría cómo se invierte ese dinero? Por supuesto, para eso tenemos las instituciones, pero instituciones que hay que mejorar, instituciones que, como están ahora representativamente, cada cuatro años en el que presentan unos programas que después no cumplen, pues no nos valen, hay que implementar la democracia participativa. Necesitamos instituciones que se llenen de ciudadanos y de ciudadanas haciendo política. De ciudadanos competentes también, que la tienen. Claro. Tampoco queremos convertir la tertulía en una entrevista directa a Rubén, pero es inevitable, ¿no? Para eso hemos venido. Claro que sí, también. Yo decía al principio un poco la clave del éxito, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto desde Ciudadanos y Vox lo de Podemos, que yo creo que nos ha quedado? Tema de Pablo Iglesias, por ejemplo. Desde Ciudadanos, la verdad, lo vemos un tema que no nos preocupa. ¿No para nada? Para nada. ¿No va a restar votos a...? Porque el votante que nosotros esperamos es un votante de centro, un votante moderado, un votante de centro-derecha, centro-izquierda, donde sean propuestas donde tú las puedas proponer y las puedas realizar, ¿vale? Entonces, quien debe estar preocupado es que le ha perdido las elecciones, que realmente es el Partido Socialista, que es el que más diputados ha perdido. Porque ¿de dónde viene este voto de Podemos? Pues, hombre, nosotros hemos analizado y lo que pierde especialmente la gran cantidad de votos que pierde el Partido Socialista y el frenazo que especialmente en el voto joven en la Comunidad Valenciana de Compromís, pues lo recibe Podemos en este caso. Entonces, el paquete es el mismo y el votante que se ha quedado en casa, muy moderado, es un votante que estaba muy cabreado con la mala gestión y el haber metido tanto en el dinero o en el bolsillo de los demás el Partido Popular y habernos robado tanto que se ha quedado en casa muy relajado. Ese votante se ha quedado ahí, pero la izquierda se ha movilizado, se ha movilizado y se ha movilizado pidiendo un voto mucho más radical y en este caso ha sido el de Podemos. Entonces, a nosotros no nos preocupa nada, porque nosotros la línea que estamos trabajando es ese votante de centro, moderado, que lo que quiere es que las instituciones funcionen bien, que no tengamos políticos que nos roben, sino que trabajen por las instituciones y hacerlas, como tú muy bien decías, mucho más participativas. Y poquito a poco, porque la carrera de Ciudadanos, en este sentido, Héctor, me apoyará, ha sido lenta, pero segura. Nosotros la carrera es una carrera que la vas trabajando, lo hablábamos hace unas tertulias y estaba Cristina y decía, estamos arrancando. Entonces es una carrera que empezamos desde el municipalismo, desde los pueblos, desde la participación con las agrupaciones, desde ir creciendo, construyendo algo poco a poco. Diferente a la carrera de Podemos en este caso. Sí, pero la carrera de Podemos tampoco la han previsto ellos. Pero no, claro, ha sido un poco... No obstante, lo de Podemos viene desde todo aquel marimoto del 15M y pues sí, está claro que tiene una capacidad asociativa de partidos de ultraizquierda absolutamente efectiva. Yo diría más, yo creo que no es preocupante que Podemos capte tu votante potencial o no. Yo creo que lo preocupante es que un partido que propugna la independencia automática del País Vasco y de Cataluña tumbar las fronteras de Ceuta y Melilla y otra serie de barbaridades, es preocupante, por supuesto, que llegue a tener cuotas de poder. Efectivamente, no creo que sea una cosa de ahora, creo que es una cosa que se empezó a gestar en las universidades y en los colegios desde la época de Zapatero, el adoctrinamiento constante, efectivo, la gotita a gotita en los colegios y en las universidades. Rubén, independencia de Cataluña y del País Vasco. Derecho a decidir. Nosotros apostamos por democracia, democracia y más democracia. Nosotros no apostamos ni por la independencia ni por la no independencia, apostamos que cualquier ciudadano y ciudadana en el Estado español pueda opinar sobre qué tipo de Estado quiere tener y qué relación tiene que tener con el resto de ciudadanos, ni más ni menos. Todo lo demás, pues bueno, son brindis al sol o cosas que nos dicen, pero que no están en nuestro programa y no es cierto. Está en nuestro programa. Después, el derecho a decidir. No, 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 la independencia del País Vasco y de Cataluña. Te invito a que te leas el programa que está en podemos.info y verás que no... Y he oído a tu líder, Pablo Iglesias, decirlo en Enrico Tabernas y en un montón de sitios. Y que si el pueblo de Euskadi decide independizarse, pues tiene todo. Perdona, el grupo de Euskadi. Vamos a ver, partimos de dos modelos diferentes. España entera. Sí, España entera. Dos modelos diferentes de Estado. Vosotros pensáis que tienen que decidir unos y yo pienso que tenemos que decidir todos. Porque claro, ¿por qué tiene que decidir un catalán por mí que soy valenciano? Yo estoy dentro de un Estado y el Estado es España y me parece perfecto, pero tenemos que decidir todos, no unos decidir por los demás. Entonces, son dos modelos de Estado diferentes y tú quieres que unos decidan por mí y yo quiero decidir por todos junto a ellos. El País Vasco y Cataluña es tan tuyo como mío, como tuyo. Está estipulado en países como el Reino Unido, de hecho ahora Escocia va a tener un referéndum para que decidan. En Canadá es otro país que Quebec tiene su derecho a decidir y mira, y la gente vota democráticamente y decide si quiero estar aquí o no quiero estar aquí. La cuestión es que hay gente que no quiere que decidamos, no quiere que decidamos en cuestiones nacionales, no quiere que decidamos en cuestiones económicas, no quiere que decidamos en cuestiones sociales, de educación, de sanidad. Es decir, vivimos en un Estado con una democracia de baja intensidad, lo que llamamos este régimen del 78. ¿Por qué? Porque contra más democracia la gente de abajo más nos empoderamos y más hacemos valer nuestros derechos. Y si hacemos los de abajo valer nuestros derechos, a los de arriba se les sacaba el chiringuito, se les sacaba los millones. Descríbeme gente de abajo y gente de arriba. Yo quiero saberlo. Sí, sí, gente de abajo, mira, te voy a decir quién es gente de abajo. Es una compañera mía de la plataforma de afectados por la hipoteca que perdió el trabajo, su marido que perdió el trabajo y que ahora mismo el banco les quiere echar de casa, a pesar de que tenemos el derecho constitucional a una vivienda. ¿Y qué banco es? El Santander. ¿Y quién dirige el Santander? Botín. El hombre ese, esa élite financiera que además se beneficia de todas las políticas fiscales, de todas las políticas de financiación por el Banco Central Europeo, son la gente de arriba los que tienen costadas todas nuestras instituciones democráticas. Tu líder, Pablo Iglesias, recibe becas de Caja Madrid de Miguel Blesa. Aquí tenemos una foto dándole la mano. Quiero decir, aquí nos beneficiamos todos de los créditos, de las hipotecas concedidas. Es decir, no sé, me parece totalmente absurdo y totalmente demagógico. Bueno, pues a la gente, a los dos millones de españoles que hemos perdido nuestros hogares no nos parece absurdo y demagógico. Si a ti te parece... Yo no, pero habrá que... A lo mejor los resultados de Vox y los de Podemos, ahí está la diferencia. ¿Y que deslegitimas a 250.000 votantes de Vox porque yo no estoy de acuerdo contigo? Es decir, yo no juego ni hago demagogia con el desahucio de ningún español. Ninguno. Yo te invito a que vengas a un desahucio. Te invito a que vengas a un desahucio y le explicas cuáles son tus soluciones a un afectado por las hipotecas. ¿Tú no sabes en cuántos desahucios he estado yo o no me por notas en absoluto? Bueno, no obstante, tu descripción de los de arriba y de los de abajo es tan absurda como simplista. Lo dejamos ahí porque, bueno, vamos a tener muchos momentos a lo largo de la noche. José Enrique se sonríe como diciendo, bueno, qué debate entre Vox y Podemos, pero bueno, está... Cuando los ciudadanos votan hay que respetar su voto y eso es importantísimo. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es intentar explicarles, porque yo creo que mucha gente ha votado a Vox en estas elecciones sin saber realmente cuáles eran vuestras propuestas. ¿A Vox o a Podemos? Ay, perdón, a Podemos. Digo, vamos a situarlo. A Vox no tenían claro lo que era, porque Alejo Vidal Cuadas dejaba claro lo que era. El mensaje. ¿Podemos no lo ha dejado claro? Yo creo que durante la campaña electoral no... Yo creo que eso es un intento de infantilizar a más de un millón doscientos cuarenta mil personas. No, 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 déjame acabar, déjame acabar. Entonces, yo lo que quiero decir es que es bueno que expliquéis, que dedicáis vuestros proyectos y porque así se respetará mucho más el voto de cada ciudadano cuando lo ejerza. Lo que pasa es que en las elecciones estas, tú sabes muy bien que no habéis puesto ni la sigla del partido, habéis puesto la foto del candidato para que la gente identificara rápidamente la papeleta. Bueno, pero esto es una cuestión de marketing, Chapo. Pero ha sido una campaña muy de marketing, muy rápida, sin nada detrás, porque cuando uno no ha gestionado no tiene que dar explicaciones de nada. Entonces ha sido solo decir lo que la gente quería escuchar y una campaña de marketing. Ahora lo importante es escucharos y muchas cosas, yo coincido con propuestas que hacéis, pero hay que escucharos, ver las propuestas que hacéis y valorar lo que es real y lo que no es real. De todas formas... Sí, dame un titular, Héctor, que nos vamos a publicidad. Te dejo la idea y un titular. A mí me gustaría saber si es objetivo el resultado, si pensaban que este iba a ser objetivo o si por los cinco diputados han hecho que se suban demasiado la que está en la ola Podemos. No conteste, Rubén, luego le contestas después de la publicidad. Héctor, un titular de lo que ha sido la primera parte. Intenso debate y vemos que la sociedad es plural y diversa, la sociedad española. Bueno, pues intenso debate, sociedad plural y diversa. Nos vamos a publicidad. No se vayan porque la vuelta seguimos con Vox, con Ciudadanos y con Podemos. Les vamos a preguntar muchas cosas, sobre todo también en la noticia de los últimos días, la dedicación del rey. ¿Qué piensan estas formaciones políticas de lo que está ocurriendo, de la sucesión en unos momentos? Esto es ahora. Hasta ahora mismo. El agua es vida. Por desgracia la que llega a tu casa no es saludable. Embotellada es más sana, pero menos práctica. Está claro, el agua es vida. Pero la vida no se la podemos dedicar al agua. Es Pafón. A tu casa. Cómodo, económico, saludable, fría y caliente. Es Pafón. Así de fácil. Este verano en MGI, colchón y hinchable individual por solo 10 euros. Y disponible en varios colores y miles de artículos más. MGI. Una nueva forma de ahorrar. Algo nuevo llega a Volkswagen. Algo nuevo llega a Torrent. Center Torrent es la nueva instalación de Volkswagen en Torrent. 2.200 metros cuadrados de taller, recambios y venta de vehículos nuevos y de ocasión, donde podrá ver toda la gama Volkswagen y realizar sin esperas el mantenimiento de su vehículo a precio cerrado. En Center Torrent, en la carretera de Picaña 20, su Volkswagen irá sobre ruedas. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Para poner bonita tu ciudad. Yo estoy protegiendo a las víctimas. Yo estoy enseñando a tus hijos. Por tu seguridad, yo estoy. Yo estoy. Yo estoy preparado ante cualquier emergencia. Yo estoy haciéndole compañía a tu abuelo. El mundo judicial es complicado y yo estoy para guiarte. Cuando llegas a urgencia, yo estoy para ayudarte. Yo estoy. Yo estoy. A veces tenemos que hacer hasta de detectives. Yo estoy en información para atender tus dudas. Soy el lado humano de la medicación. Yo estoy cerca de ti. Yo también les enseño cosas que no están en los libros. Un día tu madre estuvo aquí. Yo estoy cuidando a los que te quieren. Me gusta llevar buenas noticias. Yo estoy. Yo estoy. Ojalá pudiera barrar el paro. Me sigo emocionando cuando escribo un bebé en el registro. Yo estoy. Yo estoy. Estamos para atender a la gente. Sin distinciones. Yo estoy aquí en su día a día. Yo me he formado para salvar vida. Me hacen sonreír todos los días. Mientras tú duermes, yo limpio tu barrio. Nos preocupamos por ti y por los tuyos. Yo estoy para venar por tus derechos. Somos necesarios. Trabajamos para salvaguardar la convivencia ciudadana. Somos empleados públicos. Me encanta hacerlos felices. Los años preparando a las oposiciones han merecido la pena. Confía en nosotros. Somos necesarios. Si lo necesitas, pide ayuda. Hacemos más fácil tu vida. Somos profesionales. Somos necesarios. Somos empleados públicos. Somos empleados públicos. Somos empleados públicos. Acuaval. Ven a disfrutar este verano en las piscinas municipales de Parque Oeste y Parque de Benicalab. En nuestras piscinas con toboganes, juegos de agua, pistas de agarre, pastillas deslizantes, música en directo, kiosco bar y tobogán multipista. Además, podrás experimentar la fantástica sensación de un baño nocturno. Infórmate de nuestros horarios y reservas en www.acuaval.es Entramos en la segunda parte del programa. Hoy, como saben, con tres formaciones, Ciudadanos, Vox, Podemos y con el periodista Héctor González. Seguimos valorando y un poco hablando de futuro, de lo que puede ocurrir. Las próximas elecciones municipales y autonómicas serán en mayo, pero las generales en noviembre. José Enrique, ¿se puede extrapolar los datos obtenidos en las europeas en lo que puede pasar, por ejemplo, en un ayuntamiento como el de Benetuser, que conoce muy bien, José Enrique? Nunca, nunca. Yo por eso he dicho que las elecciones europeas marcan una tendencia que está claramente marcada, que es el fin del bipartidismo, pero no se pueden transpolar. Yo te voy a poner un ejemplo. Las últimas elecciones municipales yo obtuve 800 votos para ser concejal de mi municipio y a los cuatro meses de las elecciones municipales eran las generales y mi partido obtuvo 80 votos. Quiero decir que muchas veces la gente vota en un municipio, que es donde entramos ahora a analizar, en un municipio, en una gran ciudad, vota ya mucho más las personas, como en este caso han votado a lo mejor al candidato de Podemos. La gente vota las personas, vota la gestión que uno puede hacer en su municipio. Y la cercanía, sobre todo proximidad. El ejemplo es que yo he ganado unas elecciones en mi municipio como alcalde con el 70% de los votos y sin embargo el mismo día que eran autonómicas las perdí y las ganó otro partido político. O sea que la gente en unas autonómicas y municipales sabe diferenciar mucho. Sí que hay una base de marca, quiere decir que yo en algún tiempo he dicho que el PSOE o el PP presentaba una escoba y se acabó un concejal porque la marca estaba. Pero de ese concejal a sacar una posibilidad de gobernar en una ciudad están muchas más cosas. La candidatura, las personas que van, el proyecto que presentes para el municipio y ahí sí que la gente se lo mira muy bien. Héctor, de acuerdo totalmente con José Enrique, ¿no? Pero es extrapolable un poco de lo que puede pasar. Yo creo que es una tendencia, que es una tendencia que marca que hay un castigo, que la gente está harta en los dos grandes partidos, que quiere cambios, que quiere una regeneración democrática, política o ambas incluso y que busca otras opciones para conseguir esa regeneración. Que podemos, cuando tenga que poner cara en cada municipio, igual cambia la circunstancia. No es lo mismo poner o ubicar la imagen de un líder nacional al que nadie conoce, pero que pueden sonar bien las premisas que lanza, que cuando ya el vecino vote al hijo de no sé quién o a la madre no sé cuánto, que ya tiene unas connotaciones personales. Pero sí que, como insisto, la vertiente autonómica, yo creo que los resultados de ahora no serán los mismos, pero se podrían, está por en cierto modo, se podrían hacer unos augurios de lo que puede pasar. Cristina, ¿cómo se ve? Porque Vox, a nivel nacional, bien, quizás a nivel de ayuntamiento, tiene la asignatura pendiente. ¿En qué punto está el partido en este sentido? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hemos conseguido 30.000 votos. Y eso con muy poquitos medios y en un tiempo récord. Yo creo que sí que vamos a tener suerte de cara a las municipales y a las autonómicas. Creo que en el caso del Partido Socialista, esos dos tercios aproximadamente de votos sí se van a poder extrapolar. No va a ser así en el caso del Partido Popular, que va a seguir jugando con sus armas, con el ahogo mediático de formaciones que le hagan sombra dentro de un espectro moderado. Puede ser tanto UPyD como Movimiento Ciudadano, como Vox. Y desde luego no solo no le preocupa el ascenso de Podemos, sino que les beneficia. ¿Podría preguntarle a Cristina si ella optaría, si pudiera elegir entre las autonómicas y las municipales a presentarse a la alcaldía de Valencia? Yo sí. Como candidata a la alcaldía. Lo que me pida el partido. Está a disposición del partido. Sí, sí, absolutamente. Rubén, ¿cómo se ve el tema de municipales autonómicas en el sentido de lo que hemos comentado? Lo que decía José Enrique, lo explicaba muy bien, esa cercanía que busca al ciudadano en un pueblo, un ayuntamiento. Bien. Podemos esa estructura no la tiene todavía. Estamos ahora en plena campaña de extensión. Podemos está cambiando, ha cambiado, no tiene nada que haber Podemos del 24 de mayo al Podemos del 26 de mayo. Estamos estructurándonos como una organización de masas en todos los pueblos del País Valenciano. No solamente en el País Valenciano, sino a nivel estatal. Y por supuesto que tenemos muchas caras conocidas. País Valenciano, Comunidad Valenciana. Se rogaría. País Valenciano, Comunidad Valenciana. Pero ¿de dónde sale lo de País Valenciano? País Valenciano es una excepción histórica que está reconocida por mucha gente. No es aplicable en ningún caso. Es antiguo reino de Valencia, Comunidad Valenciana. No me voy a poner a discutir aquí. Bueno, tampoco vamos a matizar, pero me llama la atención. Y de historia. Pero por supuesto que somos muy conocidos en nuestros barrios, porque la mayoría de nosotros provenimos de movimientos sociales, como la plataforma de afectados por hipoteca, como las mareas, como las plataformas de parados, que tal vez durante estos tres años, durante que estalló el proceso de indignación, pues los medios de comunicación no nos habéis prestado mucha atención, o toda la atención que creo que merecíamos, pero nuestros vecinos nos conocen muy bien y saben quiénes somos y saben que somos gente corriente, normal, como ellos, que somos de confiar. Y es más, nosotros proponemos no solamente gente de confianza, sino métodos de confianza, métodos transparentes, métodos de autofinanciación. Antes la compañera de Vox decía que con muy poquitos recursos. Creo que Vox ha tenido un millón de euros para hacer su campaña. Nosotros con 150.000 euros, mira lo que hemos hecho. ¿Un millón de euros para la campaña, Cristina? Han sido 900.000, 900.000, no un millón. Y desde luego de capital privado, en ningún caso se ha tocado el bolsillo del ciudadano, eso no creo que tenga nada que ver. Y en segundo lugar, me estás comentando que con vosotros ha habido ahogo mediático, yo creo que Pablo Iglesias ha sido gestado entre CTV e incluso ha tenido un asiento fijo en intereconomía, en esa medio de ultraderecha a los que ellos aducen siempre como algo subversivo, y que tiene desde luego su propio programa dedicado a él y a su padre el otro día en la sexta. Hablabas de los movimientos asamblearios de Podemos, parece ser que últimamente han tenido, están teniendo problemas hasta de democracia interna, está siendo denunciado por sus propias bases al día, ayer o antes de ayer en una noticia del país, y el propio Juan Carlos Monedero alertaba sobre un golpe de Estado dentro de la estructura interna de Podemos. No, eso no tiene nada que ver con la realidad. En Podemos estamos en el debate continuo y en la discusión continua, porque somos una formación democrática. Entonces, lo que muchas veces nos propone, pues estamos de acuerdo, no, eso es lo normal, lo que no es normal es un partido que todos siguen a su líder y nadie dice nada. Podemos va a tener debates, ahora y siempre, porque eso es el ABC de la democracia asamblearia, de la democracia participativa de los ciudadanos y las ciudadanas. Y es más, hablamos de financiación, yo no sé si Vox ha publicado de dónde ha sacado el dinero y dónde se lo ha gastado. En Podemos puedes ir a podemos.info y ver de dónde hemos sacado hasta el último céntimo y dónde lo hemos gastado. Y esto reto a cualquier organización hacerlo, transparencia. Y esa transparencia la vamos a llevar a los ayuntamientos. Mira, la transparencia, uno no puede presumir ni elegirse como Adalí de la transparencia cuando recibe fondos del gobierno bolivariano directamente a la fundación de Juan Carlos Monedero, fundación CEPS, fundación en la cual hasta diciembre de este año pasado estaba Pablo Iglesias. La fundación CEPS no tiene nada que ver con Podemos. No tiene nada que ver, Juan Carlos Monedero no tiene nada que ver con Podemos. No, por supuesto, yo te vuelvo a decirte, entra en podemos.info, mira las finanzas y mira a ver si hay algún ingreso de la fundación CEPS, no hay ninguno. Todos son microdonaciones, microdonaciones de muchísima gente que estamos hartos ya de que la casta política financia sus partidos, que la casta política mediante sus medios de comunicación no nos deje expresarnos y nos hemos organizado y eso es lo que da tanto miedo, eso es lo que hemos dicho, que el miedo ha cambiado de vida. José Enrique, hablando de financiación, Ciudadanos ha gastado 150.000 euros en la campaña electoral. Oye, qué presupuestos más diferentes, ¿no? Yo creo que después de Podemos era el segundo más bajo. Y ha sido a parte de aportaciones que han hecho los militantes con derecho a devolución si se sacaban los eurodiputados, porque si no los sacas, sabes que la ley electoral no te premia en pagarte los votos. En este caso, como sí que se han obtenido los resultados, pues se les devolverá a los afiliados la aportación que han hecho. Un euro por voto se paga, ¿no? Sí, creo que es un euro y 35.000 por eurodiputado. Y luego, segunda, no tenemos ningún tipo de financiación de ningún tipo de empresa ni de nadie. Y menos bancaria, porque no estamos empeñados en ningún tipo de banco. Y por lo que estabas comentando, pues yo creo que es bueno que la gente participe en los ayuntamientos, es bueno que se funcione asambleariamente, pero claro, hay momentos que hay que empezar un poco a saber dónde estás. Yo me acuerdo que yo he hecho presupuestos participativos, de los primeros que se hicieron en España en mi municipio. Y una parte del presupuesto, lo que eran asociaciones, la Agenda 21, lo que era una red social y del tejido del municipio, decían dónde se debían de poner unas partidas concretas. Pero eso es sobre una parte concreta del presupuesto. Hay otra que no puedes dejarla porque es pagar la luz, pagar el agua, pagar al personal del ayuntamiento, pagar las nóminas o pagar los barrenderos de las calles. Entonces, lo que quiere decir que una cosa puede funcionar asambleariamente, puede funcionar participativamente, pero sin tirarlo todo a la calle, sino que hay que un poco controlar. Bueno, y en caso de pactos, de necesitar pactos, por ejemplo, Ciudadanos podría pactar con Podemos. Pues yo creo que en un municipio, si estamos hablando... Vox y Podemos ya no pregunto, aquí lo tengo que ya te anticipo que no. Si estamos hablando de municipalismo, yo creo que al final lo que se mira es un proyecto local. En cada municipio, por lo menos imagino que en Podemos, cuando empiecen a trabajar, será igual que en Ciudadanos, cada agrupación local presenta un proyecto para su ciudad, porque cada ciudad es diferente. Una puede ser empresarial, otra puede ser tener un recorrido ecologista y otra puede tener un recorrido turístico. Entonces, sobre programas electorales, yo creo que se puede pactar con cualquier persona que quiera trabajar por su municipio. En este sentido, Héctor, hemos visto pactos extrañísimos. Sí, de las alcaldías que le ha dado el Partido Popular a Compromís. Por ejemplo, en Almusafes. En Almusafes o en Burjaso también hemos visto el cambio de alcaldía que el Partido Socialista... Sí, el Compromís, con solo dos concejales, gobernaba un municipio de 21 ediles. Hay cosas curiosas. Por eso digo que es malo para los ciudadanos cuando se hacen pactos sobrescritos antes de las elecciones pensando que los rojos van a juntarse y van a hacer un tripartito y los verdes van a juntarse y van a hacer un... Con otro. Vamos a ver, al final lo que hay que mirar es personas, en un pueblo hay que mirar las personas. Primero tienen que hablar los votantes y los ciudadanos. Y cualquier ciudadano que hable, si han puesto dos concejales que son de Podemos, los han elegido sus vecinos. Tienen una responsabilidad con ellos y un programa. Dejando aparte diferencias que siempre tendríamos, porque nosotros no estamos por el país valenciano, pero yo creo que en el ayuntamiento al final los vecinos no van a comer de país valenciano ni de reino. Lo que hablaríamos es... Pero es muy importante votar un programa, que sea coherente con un programa. Pero estamos hablando de gestión municipal. Sí, pero municipio a municipio se hace una comunidad autónoma. Sí, pero si habláramos de comunidad y si habláramos de Estado, hablaríamos de otra cosa, porque ya hablas de leyes de aborto, de leyes de no sé qué tal, pero en un tema de un municipio lo que se habla es de lo mejor que necesitan los ciudadanos. No creo que se pueda pasar por encima de un programa con tal de gobernar en un municipio. Un programa local, estamos hablando. Un pacto, expectativas también, porque llegará el momento en el que habrá que pactar, ¿no? Podemos no tiene pensado pactar con nadie. Podemos lo que es desarrollar su hipótesis política, que es de transformar la indignación en cambio político mediante a la democracia participativa. Nuestros concejales no van a hacer un programa. Nosotros no vamos a hacer un programa magnífico, no le vamos a pedir a ninguna gran mente maestra que nos haga los programas. Vamos a ir a nuestros barrios y le vamos a preguntar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, cuáles son sus necesidades y cuáles creen que son ellas las soluciones. Vamos a preguntar a la gente que más sabe dónde están los problemas sociales, que son los movimientos sociales, que son los que están día a día, cotidianamente, batallando contra las lácaras que sufrimos en esta sociedad. Y en base a eso vamos a gestionar todos los ayuntamientos. Si después, en base a resultados electorales, los círculos, que son las asambleas de participación ciudadana, deciden votar con tal o cual fuerza, se hará. Pero eso siempre se basará en la democracia participativa, sin mirar, efectivamente, izquierda ni derecha, sino mirando el sentido común y el desarrollo de la sociedad. Me resulta curioso. Que un municipio no solo tiene problemas sociales, que los tienen, y hoy en día todos los de la comunidad valenciana, sino que tiene problemas urbanísticos, tiene problemas de desarrollo, tiene problemas industriales, tiene problemas de las propias pymes del municipio. Quiero decir que uno al final, cuando intenta, y más vosotros que estáis diciendo que lo que queréis es gobernar, y gobernar con una mayoría, porque no queréis pactar con nadie, tienes que responder a todas las necesidades que tiene un municipio. Un municipio o una comunidad autónoma. No solo a un sector concreto, porque al final lo que no puedes es tapar todos los agujeros de una zona y que se asfixien los otros. En un municipio hay que tener una apertura y una mente mucho más abierta. Quizá lo complicado sea encontrar el equilibrio entre las aspiraciones de los vecinos, entre lo que quiere la gente y lo que quieren los colectivos vuestros, y lo que pragmáticamente se puede hacer. Me refiero a si un ayuntamiento... No, pero si un ayuntamiento... Siempre nosotros hacemos un llamamiento al sentido común, y pensamos que la gente tiene mucho sentido común, y porque sabemos, por ejemplo, a mí mis padres me han inculcado desde muy pequeño el esfuerzo, y que las cosas cuesten, y está claro que cuando lleguemos a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, y esperemos que al gobierno del Estado español, nos van a costar mucho las cosas, pero con democracia, con paciencia y con sentido común, estamos muy seguros de que vamos a conseguir todos nuestros objetivos. Hablando de esfuerzo, ¿tú eres consciente de que ese grupo de gente a la que tú calificas ya de entrada y peyorativamente y dogmáticamente como casta, a lo mejor es gente que está en un puesto determinado gracias a su esfuerzo? Sí, bueno, si esfuerzo quiere decir dejar a más de dos millones de personas sin hogar, a seis millones en el paro, y aprovecharse, y haber secuestrado, y haber secuestrado las instituciones democráticas, pues yo ese refuerzo no lo reconozco. Pero no me has contestado. Sí, te estoy contestado. No, no, me estás hablando de que todos los políticos, todos los políticos de este país, incluidos los de los municipios, los concejales... No, no estoy hablando de una casta, estoy hablando de una élite. Por ejemplo, el Partido Socialista, yo diferencio por supuesto entre el concejal socialista que lo quiere hacer bien en su ayuntamiento, a su ejecutiva, a su élite, que ha secuestrado un partido que desgraciadamente ya no va a volver a servir para los intereses de la gente de abajo. Yo mismo soy de tradición socialista, mi yayo era del PSOE histórico, mis padres eran militantes del PSOE y del UGT, y yo no puedo militar en el PSOE, pues por eso he tenido que crear el Podemos. Yo no considero que tu yayo ni el mío sean gente de abajo. Y a toda esa gente que vota al PSOE, a todos esos concejales, lo que hacemos es un llamamiento hacia el sentido común, hacia la democracia participativa y que avancen junto a esta sociedad. Ya que tengo la oportunidad de estar sentada contigo, me gustaría mucho que ya que hablas de la UGT, me dijeras qué piensas tú del robo de UGT y comisiones obreras y el expolio a los parados de este país, ya que te preocupas por las minorías. Los sindicatos, sus cúpulas, son parte de esta élite que ha secuestrado los derechos laborales, eso es indudable. Bueno, yo creo que he contestado aquí también la pregunta, ha contestado a Cristina. Entramos en los últimos diez minutos, no me gustaría terminar la tertulia de hoy. Sí, decías, José, que se pasa muy deprisa, lo siento. Tema, la dedicación del rey, una pincelada rápida de lo que piensa cada formación política, de cómo se están sucediendo lo que va a ser la sucesión, del príncipe en el próximo rey de España. José Enrique, os pido brevedad, por favor. Yo creo que el rey ha abdicado en el momento oportuno, porque creo que este país necesitaba una segunda transición y puede ser que esa segunda transición venga de mano de una persona mucho más joven que él. Hay que reconocer muchas cosas que ha hecho bien, hay que reconocer también, y él mismo lo ha reconocido, muchas veces que ha metido la pata, pero yo creo que el balance es positivo. Y PP-Soe apoyando esta sucesión importante en este momento. El PP-Soe, están ahí implicados, porque yo creo que se la siguen jugando y van a seguir estando implicados en todos los grandes proyectos, porque saben que si no están juntos pueden desmoronarse, especialmente, como bien estaba diciendo, quien está en más caída libre, que es el PSOE en estos momentos. Pero bueno, yo creo que en España, y como bien estaba comentando, tenemos problemas ahora mucho más importantes los ciudadanos y los vecinos que resolver, que al salir a la calle a gritar si república sí, república no, si monarquía sí, monarquía no. Nos dotamos en una constitución que la votaron el 80% de los españoles, de un gobierno que tenemos, y lo que hay que hacer es que esa constitución se aplique, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga trabajo y que funcione la constitución. Cristina, postura de Vox muy clara al respecto. Yo creo que totalmente respetable, desde luego, a falta de muchos otros que deberían de tomar ejemplo, él sí ha sabido decir, bueno, toca ahora de un relevo generacional, institucional, creo que el príncipe lo va a hacer perfectamente. Por supuesto, creo que la monarquía juega un papel fundamental en cuanto a guardar cierta neutralidad, cierto papel para interceder en ciertos problemas a nivel internacional incluso, y que muchas veces están por encima de los propios partidos políticos y por encima de los problemas de los dos grandes sindicatos de este país que están provocando. Creo que independientemente de que uno sea monárquico o republicano, se puede ser republicano de los países avanzados, de Francia, etcétera, no en ningún caso abogar por la segunda república que ha matado a tantos millones de personas. Rubén, postura de Podemos. Bueno, la postura de Podemos viene a ser la de siempre, democracia, democracia y más democracia. Habla de la Constitución que fue votada por un 80%, pero es que ahora un 70% de los españoles no hemos podido decidir sobre esa Constitución ni sobre el modelo de Estado. Yo no abogo ni por monarquía ni por república, yo abogo porque me pregunten, y en base a esa pregunta poder definir qué modelo de Estado queremos tener. ¿Referéndum entonces, por tanto? Referéndum, derecho a decidir, por supuesto. ¿Monárquicos o republicanos? Y apertura de procesos constituyentes y que la gente elige lo que quiera ser, si quiere ser monárquico o quiere ser republicano. Bueno, tres posturas. Sí, yo quería simplemente incidir en el tema de Podemos sin dudas que me ha quedado Rubén. Por una parte, las generalizaciones creo que siempre son prescindibles, no podemos hablar de los sindicatos en general sino de ciertos sindicatos, que maticemos porque igual que de los políticos, sino de ciertos políticos de quienes hayan incurrido en casos de corrupción o quienes hayan cometido delitos. Por otra parte, me preocupa la comparación con Ecuador porque sabemos que hay una censura fuerte a la libertad de prensa en Ecuador. Espero que si gobernéis algún día no ocurra esto. Y por último, me gustaría saber, ya como duda y como curiosidad, en los municipios en los que decidáis, me refiero a los que seáis decisivos en las elecciones municipales, si quienes determinarán si pactáis, ¿será vuestro círculo o serán todos los ciudadanos? Si lo propondréis a todos los ciudadanos para que ellos decidan o simplemente los de vuestro círculo. Esa es la duda fundamental. En el espíritu de Podemos está ir más allá de nuestros círculos, ir más allá de los activistas que estamos cotidianamente desarrollando la organización y preguntar a la ciudadanía, abiertamente, igual que nuestros programas han hecho por toda la ciudadanía, igual que nuestros candidatos han sido elegidos por toda nuestra ciudadanía, las decisiones importantes que afecten al conjunto de la sociedad serán decididas por toda la ciudadanía. O sea, decidiría el municipio entero si pactáis o no pactáis con un partido. Por supuesto. Igual que la Comunidad de Valenciana, que han sido decisivos de las Cortes, también serán los ciudadanos que decían no solo vuestro círculo. Para eso tenemos las herramientas telemáticas que nos dotan de la facilidad para preguntar. Y eso no solamente lo queremos hacer en la vida interna de Podemos, sino lo queremos extrapolar a las instituciones, al día a día, a la cotidianidad de la democracia. Bueno, pues son las posturas de nuestras formaciones políticas, Vox, Ciudadanos, Podemos. Vamos con esa reflexión final que siempre nos gusta pedir a nuestros contertulios de todo lo que hemos hablado esta noche. Comenzamos hablando de esos resultados obtenidos en las europeas. Lo hemos extrapolado a lo que puede ocurrir municipales y autonómicas. Y luego tenemos también ese flash de la opinión de lo que estamos viviendo con la dedicación del rey. Cristina Segui, de Vox, tu mensaje final. Nosotros, para despejar dudas, y entiendo que últimamente el panorama y la gente cuestionando esas cosas sobre el futuro o no de Vox, que sepa que Vox sigue ahí, vino para quedarse, se queda, y desde luego estaríamos desmereciendo casi 250.000 votos que en la corta vida de un partido desde luego consideramos que es un hito. Rubén Cervantes, Podemos. Bueno, solo decir que podemos estar en una formación abierta a la participación de toda la ciudadanía y que nosotros hemos nacido para ganar y para transformar la indignación en cambio político. Bueno, pues buena frase. José Enrique. Agradecer a los 51.000 valencianos que nos han apoyado. Era la primera vez que nos presentamos a unas elecciones y a partir de ahí decirles que no nos vamos a defraudar porque hemos obtenido lo que queríamos, que eran dos eurodiputados en el Parlamento Europeo y queremos que sean la voz de estos valencianos también en Europa porque en definitiva creo que nos hace falta a los valencianos voz en Europa y en muchos sitios. Héctor González, tu titular decías tertulia intensa y acaba también intensa. Intensa y será desde luego apasionante saber qué ocurre en las próximas elecciones autonómicas y locales sobre todo si los tres partidos que tenemos aquí representados consiguen entrar en ayuntamientos y en las cortes valencianas. Cambiará radicalmente el panorama. Oye, Cristina y Rubén ¿no pactaríais? Digo yo. Yo no. Rubén tampoco. Yo no soy sectario. No, no, yo tampoco. Si el sentido común nos lleva a desarrollar políticas que beneficien al conjunto de la sociedad, ¿por qué no? Porque luego nos llamáis ultraderecha y otro tipo de cosas. Y luego vais a la tele y dices que pactaríais. Pactar no, pero irnos a tomarnos un café ahora, ¿sí? Por supuesto. Venga, pues nos vamos a tomar un café los cuatro. Vox, Podemos, Ciudadanos, Héctor y yo. Gracias, Cristina, José Enrique y Rubén y Héctor. Gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos. Recordaros que mañana volvemos como siempre a las 8 de la tarde. Repasamos la información de la jornada y luego la debatimos. Mañana también será intenso. No se pierdan el debate. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Hasta mañana.